La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y la Delegación Ciudad Juárez de la Secretaría de Relaciones Exteriores dan a ustedes una cordial bienvenida y agradecen el que hayan atendido la invitación para acompañarnos esta tarde en que el señor Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, licenciado Fernando Solana, sustentará una conferencia sobre política exterior mexicana con el tema La Frontera en la Relación México-Estados Unidos. Para iniciar, tengo el honor de presentar a ustedes a quienes presiden esta ceremonia. Damos la bienvenida al señor Secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Fernando Solana. Nos acompaña el Gobernador Constitucional de la Entidad, Contador Público, Francisco Barrio Terrazas. Presento a ustedes al Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. Asimismo, nos acompañan esta tarde como invitados especiales, el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Francisco Villarreal Torres. El alcalde de la vecina ciudad de El Paso, Texas, Larry Francis. Así como distinguidos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y personal diplomático de la Delegación Ciudad Juárez y del Consulado General de México en la ciudad de El Paso, Texas. Así como funcionarios del Gobierno Estatal, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez y la Guarnición Militar de la Plaza. Damos la bienvenida también a funcionarios de la Oficina de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos en El Paso y a distinguidos representantes de diferentes sectores de nuestra comunidad. A todos ustedes, amable concurrencia, bienvenidos. A continuación, el señor Gobernador de la entidad tiene un mensaje de bienvenida para el señor Secretario. A nombre del Gobierno y del pueblo de Chihuahua, nos complace dar la bienvenida a este visitante tan distinguido que hoy nos honra con su presencia. Realmente, el contar el día de hoy con la asistencia del licenciado Fernando Solana es un evento realmente sobresaliente en nuestra comunidad y para nuestra máxima casa de estudios. El licenciado Solana, como bien sabemos, es un funcionario con una trayectoria, además de larga, brillante en el sector público federal, dueño de una sólida cultura humanista y financiera, ha ocupado carteras tan importantes en el gobierno federal como la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Educación, las cuales ha desempeñado de manera brillante. Hoy en día y por los últimos cuatro años, ha tenido a su cargo la política exterior del Gobierno de México, responsabilidad que ha conducido, como las anteriores, con un gran acierto. Además de honrarme en dar a usted la bienvenida, licenciado, aprovecho hoy aquí en nuestro Estado para agradecer a usted, a nombre de los chihuahuenses, todas las diferencias, toda la consideración y las atenciones que usted ha tenido con nosotros, siempre que nos hemos acercado para plantearle asuntos que son de su competencia. Muchísimas gracias, licenciado, bienvenido a Ciudad Juárez y que su presencia aquí le resulte de lo más placentero. A continuación, escuchamos un mensaje del rector, licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. Señor Secretario, señor Gobernador, respetable concurrencia. Es particularmente importante para la Universidad el contar con la presencia del señor Secretario Fernando Solano. Las características de su trayectoria académica y de servicio público han sido enunciadas adecuadamente por el señor Gobernador. Ello ha movido a la institución a invitar al señor Secretario a visitarnos y él ha tenido la enorme deferencia para con el Estado y nuestra institución de aceptar. En esas condiciones, el tema de la conferencia anunciada, dada la situación geográfica de esta comunidad y de la región norte del país, es de particular importancia. Por ello, estamos seguros de que su intervención contribuirá a dar más claridad al futuro de esta región en la cual nuestra institución se desenvuelve. Sea usted bienvenido a la universidad, señor Secretario. Antes de otorgar la palabra a nuestro conferencista, deseo compartir con ustedes algunos datos que nos permitirán conocer aún más acerca de la trayectoria académica y de servicio público. El licenciado Fernando Solana ha realizado estudios profesionales en ingeniería civil y ciencias políticas, ha desempeñado con éxito importantes cargos y actividades, iniciando en 1953 una destacada actividad periodística. Luego se desempeñó como Director General de Informat. Posteriormente, fue Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México, Director de Planeación y Finanzas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Secretario de Comercio, así como Secretario de Educación Pública, Director General de Banca Nacional de México y Presidente de la Asociación Mexicana de Bancos. En su actividad docente, destaca como Profesor de las Facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en diferentes periodos y asignaturas, y entre sus principales actividades internacionales sobresale su participación como Presidente de la Quinta Reunión Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe, Presidente de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de UNESCO y Jefe de la Delegación Mexicana en diversas asambleas anuales y reuniones de las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y el CELA, entre otros. Actualmente, el licenciado Fernando Solana es Secretario de Relaciones Exteriores de México y esta tarde sustenta la Conferencia sobre Política Exterior Mexicana con el tema La Frontera en la Relación México-Estados Unidos. Señor Secretario, tiene usted la palabra. Señor Gobernador, el señor Rector, el señor Presidente Municipal, muy estimados amigos, realmente es un honor que aprecio la invitación que me ha hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para estar con ustedes esta noche. Y me sorprende y me distingue de modo muy especial la presencia del señor Gobernador Don Francisco Barrio. De verdad, que él esté aquí, me estimula y se lo agradezco muy especialmente. El tema que se me ha propuesto tiene una gran actualidad. Pero hablar solamente de la frontera, gente que vive en la frontera, creo que poco puedo decir. Trataré en los minutos de que disponemos de darles un panorama de cómo se ve el mundo desde la Tlatelolco, desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quizá hablar un poco de la relación entre México y los Estados Unidos, de una manera un poco más amplia y luego sí concretar ya aquí en este espacio, cómo se da, cómo se vuelve cotidiana, cómo se vuelve costa de todos los días, lo que es la relación internacional de México con la potencia mayor del mundo. Cuando hace poco terminó la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, se deshace la Unión Soviética, se pensó que se llegaba a un estadío de paz y de equilibrio universal. Y sin embargo no ha sido así. Muy pronto se habló de un nuevo orden internacional. Y hubo quien dijera que se trataba más bien de un nuevo desorden internacional. La verdad es que se ha dado un nuevo mundo. Estamos en una nueva etapa en donde las cosas definitivamente no son iguales a como eran hace apenas cuatro o cinco años. Características de este, llamemos de nuevo mundo, es, en primer lugar hay una única superpotencia militar, con todas las consecuencias que ello implica. Pero hay, en cambio, tres grandes polos económicos. Los Estados Unidos de América no son ya la primera economía del mundo. La Comunidad Europea, que es ya un mercado integrado a partir de enero, de este año, de 93, tiene un producto total superior al de los Estados Unidos de América. En cifras redondas, 5.9 billones de los nuestros, trillions para los amigos de los Estados Unidos, o sea, 5.9 por 10 a la 12 o 5.9 con 12 ceros, como quieran ponerla, o millones de millones, contra 6.7, 6.8 de producto que tiene ya hoy la Comunidad Europea. Y hay una tercera potencia, que es el Pacífico Asiático, en donde con la preeminencia de Japón, se han venido construyendo ligas interempresariales de una gran solidez, con los países hacia el sur, hacia el sudeste asiático, desde luego Singapur, Hong Kong, Corea, Colombia, obviamente, ahora Malasia, Indonesia misma, y también al norte, en donde China creció el año pasado a casi 13%, y se ha convertido, según una estimación discutible, pero una estimación del Fondo Monetario Internacional, una economía que es, que sería, para no ser tan, no aceptar tan inmediatamente algunas estadísticas, una economía que sería la tercera del mundo. China es un fenómeno económico notable de estos últimos años. Entonces, una sola superpotencia militar, pero tres áreas, o tres potencias económicas, Europa, América del Norte, sin duda, Pacífico Asiático, que se disputan espacios y circunstancias. Otra característica de estos últimos tiempos, no es sólo de la, etapas que siguió la Guerra Fría, sino de los últimos 15 años, es una creciente polarización del ingreso. Los países con más dinero, tienen más dinero, y los que tenían poco dinero, tienen menos dinero a nivel mundial. Hoy son más ricos los ricos respecto de los pobres, no sólo entre los países, sino también dentro de las sociedades. Y esta característica provoca una cuarta, corrientes migratorias, verdaderamente sin precedentes en la historia. siempre ha habido grandes corrientes migratorias en el mundo. Así se hizo América, así se construyó la cultura del Mediterráneo, pero los volúmenes de migración que hay actualmente en Europa, en América, en Asia, y ahora intertrasatlánticos o interpacíficos, interoceánicos, por su volumen realmente no tienen precedente. Hoy se mueve en un año, lo que entonces, cuando se construyó la población, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, no se movía en un siglo. Otras características de este tiempo nuevo, son, por ejemplo, la conciencia de la problemática del medio ambiente. El problema del medio ambiente ha estado ahí, pero conforme aumenta la población del mundo, se ha convertido en un problema muy real. Maltus, hace ya casi, bueno, 200 años, va a ser 180 años, anunciaba que había un límite para el crecimiento. Mucho más tarde, cuando el Club de Roma en los años 60, habló de los límites del crecimiento, llamó la atención de unos cuantos especialistas durante unas cuantas semanas. Hoy, el medio ambiente, es algo que ha hecho conciencia universal, porque somos cabalmente conscientes de que hay un límite y de que tenemos que cuidar el aire, el agua, la tierra, el espacio, la biosfera en la cual se ha dado la especie humana. Otros problemas nuevos son el del narcotráfico. No es que tampoco sea un problema que no hubiese estado antes. Recordemos que en el siglo pasado, Inglaterra le impuso el consumo del opio al Asia por medio de una guerra. La famosa guerra del opio tenía como objeto que China se abriera a comprar el opio que comerciaba, no producía. Inglaterra han cambiado las cosas en el planeta. Y hoy hay una gran conciencia de la gravedad del narcotráfico en todo el mundo, pero debe haberla también de la gravedad del consumo de la droga. En México sostenemos que hay que combatir el problema de los enervantes en su producción, en su tráfico y en su consumo. Y sostenemos que el motor central de este enorme problema de nuestro tiempo es el consumo. Es ahí donde se hace el daño mayor y es ahí donde se pone en marcha todo este procedimiento de negocios sucios que probablemente tenga un valor actualmente de unos 300 mil millones de dólares, es una cifra sumamente seria, estamos hablando de 1.5% del producto mundial, está el origen en el consumo. Sobre el narcotráfico, no podría extenderme, nada más diría a veces ganamos batallas pero estamos perdiendo la guerra. Hace falta una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico vista a nivel mundial y por eso México ha propuesto y habrá en octubre una reunión especial en Naciones Unidas para que un grupo de reflexión piense en nuevas estrategias para el combate contra el narcotráfico. Pero, ¿qué otros elementos conforman este nuevo mundo o este nuevo desorden como le queramos llamar? Hay una recesión económica realmente sin precedentes a nivel mundial. Desde los 50 no había habido un año en el cual el producto cayera, hace dos años cayó el producto a nivel mundial. Ha habido contracción en América, hablo en todo el continente, ha habido contracción en Europa, ha habido una caída brutal de la producción en Europa Central y del Este, la Unión Soviética, los países de Europa Central. y el crecimiento y el crecimiento que hubo sí siempre que se ha sostenido en el Pacífico Asiático no ha sido suficiente para compensar la gran caída de la economía en otras partes. hoy tenemos en los países más avanzados del mundo los que integran la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OSD, 32 millones de desocupados. No deja de ser impresionante que Europa entre a su mercado común que se inicia el 1 de enero de 1993 con 16 millones de desempleados, los 12 países europeos no hablo de Rusia o de Polonia o del Este Europeo hablo de los 12 comunitarios los 12 que están en una economía más grande que la estadounidense esos entran a su mercado común con 16 millones en enero y ya van en 18 millones de desempleados. Hay una contracción económica severa en el mundo que se espera que sea coyuntural y que sea superable en un año o dos pero que hay que ver qué ocurre todavía. tres años consecutivos 91, 92 y todo apunta a 93 el producto mundial está creciendo menos que la población o sea que por habitante los habitantes del mundo tenemos en promedios hoy menos de lo que teníamos hace tres años todos. Esta situación ha estimulado algo de lo que no se habla pero que ocurre el mundo vive un nuevo neoproteccionismo todos los países hacen un gran discurso liberal pero hay actitudes neoproteccionistas y les llamo neo porque tienen formas nuevas en Europa en Japón en el Pacífico Asiático en Estados Unidos de América en algunos países de América Latina entonces no deja de ser preocupante que a pesar del discurso y del compromiso nos ha arreglado todavía lo del GAT la Ronda Uruguay del GAT hasta hoy es un fracaso hay una promesa de los Estados Unidos y de los de la comunidad europea de llegar a algún resultado positivo el 15 de diciembre próximos pero hasta ahora ya pasamos año y medio en que se esperaba tener terminada la Ronda Uruguay del GAT y no la tenemos y aquí surge el peligro de que las nuevas regiones comerciales integradas la comunidad eventualmente el área de América del Norte en fin en su momento fueran regiones cerradas o regiones que fuesen sometidas a las tendencias neoproteccionistas quizás dos elementos más de este nuevo mundo la interdependencia creciente y la aceleración de los cambios siempre ha cambiado el mundo no ha habido década que no haya grandes cambios en el mundo había un gran escritor que decía a esta generación a la nuestra te han tocado vivir momentos muy difíciles como a todas las generaciones siempre ha habido cambios y dificultades la diferencia es que por la tecnología contemporánea estos cambios son mucho más rápidos y que por la comunicación actual nos enteramos en todo el planeta entonces aceleración del cambio de interdependencia son las características centrales de lo que ocurre y aquí estamos inexorablemente juntos México y los Estados Unidos de América nos podemos caer bien nos podemos caer mal nos podemos simpatizar mucho poco o nada podemos decidir trabajar juntos o no pero estamos inexorablemente juntos llevamos siglos así y los siglos que sigan vamos a seguir juntos y si alguien lo vive aquí en la frontera son ustedes amigos de Ciudad Juárez ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de las relaciones internacionales Estados Unidos y México? somos dos naciones muy distintas con ingresos por habitante muy diferentes lenguas culturas visiones de la historia ambiciones del futuro formas familiares estilos de vida muy diferentes y tenemos dos caminos o vemos esas diferencias como un obstáculo para nuestra convivencia productiva y positiva o los vemos como un activo de complementaridad para enriquecer una relación que puede ser excepcionalmente positiva y que lo ha mostrado en algunas ocasiones en esta nueva también nueva relación creo que ha sido central la voluntad política de los jefes de Estado las cumbres que se dieron con el anterior presidente de los Estados Unidos y el presidente de Gortari crearon un ambiente de decisión positiva de tratar de resolver los problemas dentro del marco del derecho internacional y el respeto mutuos cosa que casi siempre hemos logrado no siempre y en cambio tomar las oportunidades que plantean a nuestros dos países con inteligencia creatividad y buen sentido internacional las cumbres y pensemos que el presidente Clinton tiene su primer encuentro con un jefe de Estado extranjero antes incluso de su inauguración del 20 de enero antes de ella lo tiene con el presidente Sarina de Gortari las cumbres se convierten diría yo en la palanca que mueve que muestra una voluntad política al más alto nivel de los responsables de la política exterior y luego hay una multitud de situaciones que se dan todos los días los encuentros entre gobernadores los encuentros entre ciudadanos la cooperación académica los negocios que están creciendo que han ido conformando la posibilidad de una relación mejor de la que hubo antes porque la verdad hubo años en los cuales se pensaba imposible una relación constructiva entre ambos países y aquí quiero relatarles algo que considero que ha sido central para poder permitir una relación positiva entre ambos países y ha sido una estrategia que se le propuso hace cuatro años y medio al departamento de Estado en el sentido en que las relaciones entre México y los Estados Unidos eran tan complejas tan variadas que era necesario que las manejáramos por áreas que separáramos las cada cosa en una área que digo la parte comercial la parte financiera la parte del narcotráfico la parte del medio ambiente los problemas migratorios la violencia en la frontera la cooperación educativa y cultural la visión hacia Centroamérica hacia el Caribe hacia el resto del mundo separarlos por áreas y no permitir que cuando una área no funcionara o cuando no había conformidad en una área se contaminara toda la relación esta sencillísima estrategia ha dado resultados notabilísimos a principio como que no se entendía muy bien cuál era la propuesta mexicana en el departamento de Estado pero luego se hizo evidente cuando surgían problemas que era si queríamos conservar una relación positiva en la mayor me piden que hable más espacio a la traductora voy a intentar en la mayor parte de los aspectos habiendo una relación positiva había dificultades en algunos por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico ha habido muchas dificultades por ejemplo en el trato que se da a los mexicanos en los Estados Unidos de América con frecuencia ha habido muchas dificultades por ejemplo en la posición que podemos tener respecto a acciones internacionales en otros países del mundo ha habido diferencias de fondo pero hemos logrado que esas diferencias no arruinen no echen a perder no contaminen toda la relación y esto ha permitido pues cosas tan notables como el que negociemos un tratado de libre comercio junto con Canadá que tiene una profundidad y una dimensión verdaderamente solo comparable con el de la comunidad europea aquel es un mercado común es más completo evidentemente no aspiramos aquí a un mercado común no queremos un mercado común los mexicanos queremos un área de libre comercio es también lo que quieren los canadienses y los amigos de los Estados Unidos y hemos logrado en medio de diferencias en materia de narcotráfico en materia de violencia en la frontera en materia de problemas migratorios hemos logrado negociar un tratado que solo se puede negociar entre gente que tiene un buen entendimiento y una voluntad de crear cosas nuevas positivas para los habitantes en este caso de los tres países quisiera yo como un ejemplo de lo que les digo de esta estrategia nueva relatarles que es una reunión binacional de México y los Estados Unidos sobre todo que es una reunión binacional en los últimos cuatro años la última la tuvimos hace un mes en Washington la anterior fue en la ciudad de México es una reunión en la cual se reúnen durante todo un día no menos de diez miembros de cada gabinete a discutir a fondo los problemas de la relación esta última en Washington trabajamos en quince salas distintas quince mesas distintas quince áreas diferentes de problemas cada secretario o en algunos casos subsecretario se reúnen con su contraparte y sus delegaciones a estudiar a fondo por ejemplo los problemas de la doble imposición o los problemas de la cooperación comercial del tratado aspectos de o los problemas del medio ambiente o los problemas del narcotráfico que mencioné o los complejos problemas migratorios bilaterales o los de la migración de terceros países o los de la cooperación educativa cultural en materia de salud en materia de cooperación agropecuaria en fin esta última vez fueron quince mesas la vez anterior fueron trece en México la reunión se da de la siguiente manera llegan todos los secretarios con sus delegaciones de ambos países hay un discurso de apertura de los secretarios de relaciones exteriores en este caso el secretario de estado y el secretario de relaciones exteriores de México para orientar la línea general abierta luego cada secretario de estado se va con su contraparte aspe con benzen y se va cerra con cantor y con brown y se va colosio con la señora browner etcétera y se sientan a platicar toda la mañana y avanzan en sus temas hay una comida informal y se continúa en la tarde en este caso hubo una visita al presidente Clinton se continúa en la tarde en las mesas y al final y aquí viene quizá lo más importante al final vuelven a reunirse todos y cada una de las mesas hace una relatoría un informe breve de lo que hubo en su mesa a todos los demás de esta manera la secretaría de relaciones exteriores de México y el departamento de Estado hemos logrado que todos los miembros del gabinete de ambos gobiernos tengan un entendimiento de fondo no sólo de los problemas de su área sino de toda la complejísima relación que hay entre Estados Unidos y México y ha funcionado y hemos entonces hecho física la separación por áreas ya no solamente teórica y esto nos ha permitido repito que podamos seguir construyendo de manera positiva en muchas áreas aunque hay a veces que los hay siempre problemas en otras áreas hablo de la complejidad de la relación la complejidad de la relación de parte de indudablemente de la frontera ustedes amigos y entiendo que aquí hay algunas personas del paso lo imagino por la traducción simultánea además ustedes viven en la frontera más intensa del mundo no hay otra frontera como esta tan intensa tan asimétrica y también tan falta de reciprocidad es una frontera donde el año pasado hubo posiblemente es difícil pero más de 500 cruces en el año 500 millones de cruces las autoridades de los Estados Unidos tienen registrados 270 millones de cruces legales hacia allá y normalmente la gente que va viene o la que viene va quieren multiplicarlo por dos estamos cerca de 500 alrededor de 500 millones de cruces estoy hablando de un millón y medio de cruces al día en toda la frontera la parte más intensa es California la segunda más intensa es esta también Laredos es de una intensidad dos culturas tan distintas dos niveles de ingresos tan diferentes y sin embargo a pesar del maltrato que con más frecuencia del que quisiéramos reciben nuestros compatriotas de aquel lado cuando son ilegales la verdad es que es una frontera que da seguridad y paz relativa a ambos países y quitaría yo la palabra relativa paz a ambos países que difícil es que una gran potencia tenga aseguradas sus fronteras con seguridad y Estados Unidos la tiene y México hace un esfuerzo enorme de adecuación de adaptación de acomodamiento para tenerla por eso es que tenemos que seguir construyendo juntos un espacio de convivencia creativo y positivo por eso es que tenemos que aplicar toda nuestra imaginación toda nuestra imaginación me vuelven a poner que vaya más despacio para convertir estas diferencias que nos caracterizan no como algo negativo sino como algo positivo hay gente que le gustan las cosas todas iguales a mí no a mí me caen muy bien los ingleses porque manejan del lado izquierdo siquiera que haya diferencias en el mundo cuando todo es igual todo es plano finalmente viene se acaba el atractivo y si es realmente plano es la muerte por eso yo creo que tenemos la enorme riqueza de nuestra diversidad México es un país inmensamente rico cultural y socialmente Estados Unidos tiene su propia excepcional dimensión Canadá es una cultura es un país bicultural ejemplar por eso es que tiene un gran sentido el que intentemos esperemos que todo se dé de la mejor manera intentemos un acercamiento más sistemático más estructurado que lo estamos haciendo a través de este instrumento que es el tratado de libre comercio pero yo quisiera que pensáramos en nuestra relación como realmente es la relación entre nuestros dos países mencionaré ahora México y Estados Unidos porque no tenemos esta Canadá un poco más lejos antes del tratado ha crecido enormemente en los últimos años ya hice mención de las cifras de los cruces en la frontera 270 millones por dos probablemente 500 al año el comercio el comercio entre los dos países ha crecido de modo notabilísimo México ya es el tercer socio comercial general de los Estados Unidos y es el segundo comprador de bienes manufacturados de los Estados Unidos de América México en total compra más bienes industriales de los Estados Unidos que Japón en total y obviamente por habitante compra mucho más que Japón porque Japón tiene 40 millones de habitantes más que México y si lo medimos en el ingreso por habitante la importancia que México tiene ya como un mercado para Estados Unidos es enorme y viceversa también México tiene su principal mercado en los Estados Unidos de América entonces ha crecido todo esto de una manera excepcional todavía no hay tratado de libre comercio el tratado es un instrumento de gran importancia que vendrá a ordenar un comercio que ya existe que vendrá a hacer a estimular esfuerzos conjuntos que deberán aumentar aumentar la competitividad de nuestras empresas de nuestras tres economías respecto al resto del mundo el tratado no es un acuerdo político no es un mercado común recordamos toda la diferencia entre área de libre comercio y mercado común que en el mercado común hay políticas comunes hacia terceros países aquí no aquí solo queremos ordenar y abrir las compuertas para un comercio más fluido entre nuestros tres países y con él indudablemente se estimulará no tanto las inversiones de una región a otra que ocurrirá se estimularán más sino que se estimulará que haya coinversiones inteligentes que permitan ver y hacer factible el aumento de la competitividad de los tres países respecto al resto del mundo no voy ahora a tratar este tema que está tan de moda en el discurso de los desempleos hay ingenuos o gente necia o gente que no quiere ver las cosas que piensa que el comercio es un juego de suma cero si yo gano tú pierdes si tú ganas yo pierdo no es así está sobradamente demostrado en la historia reciente del mundo en los últimos 30 años que es el comercio el motor del crecimiento económico de las sociedades el comercio no suma cero el comercio multiplica la capacidad productiva y de consumo de las sociedades el tratado de libre comercio no va a cambiar todo de un día para el otro ya empezó a cambiar cosas en los tres países antes de que esté en vigor la relación política comercial entre Canadá y México por ejemplo ha crecido enormemente en los últimos tres años simplemente ante la expectativa del tratado ya hago referencia al comercio hemos pasado en muy poco tiempo de ser el quinto socio comercial a ser el tercero y va a ser el segundo total en muy poco tiempo más insisto ya es el segundo México como comprador de bienes industriales de los Estados Unidos pero va a ordenar las cosas y va a crear un espíritu y un ánimo que pueda ayudar a lograr esta concreción de ideas que nos permitan sacar beneficio de nuestra complementariedad yo sé que aquí en Ciudad Juárez en El Paso todos los días se da el problema de la convivencia internacional todos los días hay que cuando se pasa el borde hay que pasar por migraciones por aduanas de un lado y del otro todos los días hay que hacer un cambio de moneda y hay un momento de temor de desconfianza porque finalmente por muy cercanos que estén somos distintos creo que esto podrá moderarse y deberá a través de instrumentos como el tratado pero más allá del tratado yo creo que Juárez y El Paso han sabido construir en los últimos años espacios de convivencia muy razonables sé que hay problemas problemas ecológicos problemas de malos tratos de aquel lado problemas de violencia en ocasiones también de este sé que hay problemas pero sé que ustedes los han venido resolviendo pero tiene que haber un esfuerzo de ambas partes en las cancillerías en el departamento de estado en Washington en Tlatelolco en México podemos tener las visiones generales y tratar de apoyar y tratar de crear atmósferas positivas para construir una convivencia más completa y positiva entre nuestras dos naciones podemos y trabajamos para construir un espacio que nos permita tener mejores resultados respecto al resto del mundo concretamente en el caso mexicano trabajamos intensamente para diversificar nuestra relación con el resto del mundo somos frontera del país más poderoso pero somos Latinoamérica nos interesa la comunidad europea nos interesa somos país del pacífico pero es aquí en Juárez donde ustedes pueden sé que lo hacen y cada vez habrán de hacerlo mejor construir esta convivencia cotidiana que es finalmente el objetivo de toda la política exterior aquí es por ello que diría yo un punto que puede ser de observación un punto de vivencia extraordinario y cuando ustedes logran que sus compatriotas y le hablo a los estadounidenses y le hablo a los mexicanos aprendan a respetar realmente a los del otro país entiendan que para hacer negocios hay que hacerlos en ambos países recuerden que siendo vecinos irremediablemente vecinos más nos vale llevarnos bien creo que están haciendo de la mejor política exterior que pueda hacerse para mí es un privilegio platicar con ustedes les agradezco mucho al señor rector a la universidad su invitación reitero mi muy especial reconocimiento para mí es un honor que un personaje tan distinguido de la política nacional como es Francisco Barrio asista a esta conferencia y con mucho gusto si nos quedan algunos minutos tomaría algunas preguntas o algunos comentarios que ustedes desearan hacer muchas gracias ahí hay dos manos alzadas por favor todo el paso una pregunta no más cuando dicen de tratado libre de comercio eso quiere decir que nosotros podemos para hacer cosas para cabo y viceversa también si o no el tratado de libre de comercio sin pagar impuestos el tratado de libre de comercio es un acuerdo por el cual se llegaría en tres etapas a un arancel cero prácticamente en todas en todos los productos en tres etapas el primer la primera etapa la que entraría en vigor el primero de enero de 94 una vez que sea ratificado por los tres parlamentos o congresos México estaría liberando un 44% de las fracciones arancelarias es la forma técnica de llamarle de los productos distintos que hay un 44% por la diferencia de desarrollo Estados Unidos estaría liberando más de un 80% de entrada luego hay una segunda liberación al quinto al décimo y finalmente unos muy pocos a los 15 años entonces sí sobre 44% de los productos entrarían aquí con toda con toda libertad igual que al resto del de la de la territoria nacional esto es distinto del tratamiento tarifario fiscal especial que tiene la frontera obviamente a la larga pues este tratamiento a los 15 años quedaría absorbido y porque todo el territorio tendría esa situación señor secretario el año pasado en febrero del año pasado días antes de que varios presidentes de América Latina y el presidente de Estados Unidos se reunieran en San Antonio para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico usted expresó ante la cámara de diputados su preocupación por la militarización que Estados Unidos estaba llevando en la frontera el director de fronteras de la Secretaría de Relaciones Exteriores también fue invitado por el Congreso de México para hablar sobre este fenómeno hasta qué punto México ha podido apreciar cambios si es que se han producido en la frontera quisiera hacerle una segunda pregunta también el año pasado el 21 de julio perdón en 1991 en 1990 el 21 de julio México presentó ante Estados Unidos una solicitud para que las autoridades de ese país arrestaran y regresaran a México a Antonio Gárate Bustamante y Héctor Berreyes quienes fueron autores intelectuales del secuestro del doctor Álvarez Machain también quisiera pedirle que por favor nos platicara qué ha sucedido con él respecto de lo segundo respecto de lo segundo no hemos tenido respuesta positiva es una de las áreas oscuras yo diría negras de la relación está mezclada en todo este intento de que un Estado solo por ser poderoso ejerza su jurisdicción en el territorio de otro Estado no ha habido respuesta a este respecto hubo la solución que ustedes conocen del señor Álvarez Machain pero fue una solución más de carácter judicial y tenemos ahí ese problema de la de la decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró legal algo que es según jueces de la propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos monstruoso pretender que un Estado puede ejercer su jurisdicción más allá de su territorio nacional si ha habido sobre eso algunos avances laterales en primer lugar hubo en principio una carta para evitar esta aplicación de este criterio por parte del entonces presidente Bush ha habido una carta ahora aún más amplia del presidente Clinton y en la última reunión binacional ya se acordó negociar renegociar el tratado de extradición o algún algún documento algún protocolo paralelo al mismo que corregirá esto hacia el futuro pero su pregunta se refirió a dos casos concretos del pasado no ha habido respuesta positiva tenía usted me hacía la otra edad sobre yo diría que hemos logrado que se cree un grupo de alto nivel así le llamamos en Washington y México los problemas de la frontera son problemas de la autoridad municipal de la autoridad estatal y de la autoridad federal tradicionalmente la autoridad federal decía yo no me quiero meter en esto para mí las relaciones internacionales vamos a platicar de cómo está Europa y de cómo van las cosas importantes del mundo pero no quiero meterme en las cuestiones de la frontera México nunca ha aceptado eso siempre ha insistido en la importancia de tocar los casos concretos a nivel federal y se aceptó hace ya un año y medio la creación de este grupo de alto nivel que está tratando a nivel federal problemas que no se resuelven a nivel municipal o estatal más aún ya se ha logrado a partir de la última binacional el establecimiento de grupos de cooperación permanentes en cinco puntos de la frontera que son particularmente delicados hablo de Tijuana obviamente Tijuana-Santiego Juárez-El Paso los dos Laredos los dos Nogales en fin Reynosa el otro en donde se hará en agosto próximo quedará ya establecido concretamente aquí en El Paso en donde los cónsules de Estados Unidos en Juárez y nuestro cónsul en El Paso encabezarán grupos de las diferentes autoridades para lograr tratar incito con la autoridad de las cancillerías es decir con la responsabilidad federal también los problemas que puedan surgir es lo que le podría responder señor secretario un momentito nada más para conservar el orden en la forma que lo fueron pidiendo el licenciado Terrazas Carl Schmitt de UTEP y luego el señor señor secretario el caso del chamizal fue una brillante página para solucionar los problemas entre México y Estados Unidos referentes a los terrenos en disputa finalmente tuvo una solución favorable y satisfactoria para ambos países tengo entendido que hubo una reclamación de los descendientes del mexicano Ignacio García propietario legítimo de los terrenos del chamizal hacia el gobierno mexicano que sabe usted respecto de el curso que se le dio a esa reclamación de los descendientes de los propietarios legítimos del chamizal respecto del gobierno mexicano no conozco el caso específico que usted menciona pero si están en consideración del gobierno mexicano hace algún tiempo algunas reclamaciones del tipo de las que usted menciona no ha habido resolución en torno a ellas están en consideración hace ya años es lo que le puedo informar del caso concreto que usted menciona no lo tengo en la memoria Samuel Schmid de la Universidad de Texas en el paso hace poco tiempo se ha empezado a platicar sobre la necesidad de emprender planeación estratégica a nivel binacional especialmente en este tipo de ciudad que son metrópolis bastante complejas y una idea que ha estado flotando alrededor inclusive se ha propuesto un poco en términos informales es crear una comisión binacional fronteriza esto reconociendo obviamente las soberanías pertinentes que piensa usted o como reaccionaría usted ante la idea de crear es un poco traería en mente las autoridades portuarias por ejemplo que tienen la capacidad de tomar decisiones en términos de planeación a largo plazo ¿cómo reaccionaría usted ante una autoridad binacional fronteriza? ante una autoridad no la vería dentro del marco de la ley mexicana ni del derecho internacional pero una comisión de planeación estratégica binacional yo la vería muy bien una comisión que estudiara que propusiera y la decisión tiene que ser tomada por las autoridades de cada uno de los dos países si son autoridades responsables y en plan de cooperación ya han estado participando en el esfuerzo de planeación estratégica obviamente actuarán en conjunto tenemos ya casos el programa de la frontera de medio ambiente es un caso si se quiere un caso en principio pero ya en camino de planeación estratégica para un tema específico el medio ambiente en la frontera que se ha trabajado binacionalmente que tiene recursos de ambos países y que cada gobierno en el marco de su soberanía aplica las decisiones que corresponden de la frontera en la frontera a la frontera la frontera en la frontera la frontera en la frontera Gracias.